Bueno, ya todos saben, la mayoría son antárticos, el continente antártico son 14 millones de kilómetros cuadrados. Iba a ser una introducción de algo de Antártida, pero lo voy a hacer medio rápido. En el sector antártico argentino hay seis bases principales, seis bases permanentes, mejor dicho, y siete transitores, es decir, que se abren en época de verano, en las campañas antárticas de verano, cosa que este año, lamentablemente, por la pandemia no ocurrió. Bueno, este es nuestro mapa bicontinental, sería bueno que se respete este mapa y que lo hagan respetar, es un mapa que ya tiene 12 años, y fue presentado el proyecto de ley por la diputada Mariel, bueno, a mí no me acuerdo el apellido, es tan fácil, Carchaqui. Carchaqui, en noviembre de 2010, fue aprobado que se establece la obligatoriedad de utilización de este mapa en todos los niveles y las modalidades de la educación argentina. Lamentablemente, lamentablemente, no se usa, parece que es más cómodo del otro, pero es importante usarlo porque es nuestro mapa, es el mapa de la República Argentina y no puede estar, es lo mismo que las ambiciones le sacamos porque sobra hacia la derecha. O sea que no, 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 este mapa tenemos que usarlo, tenemos que avisarle a todos aquellos que no lo usan. Bueno, la Antártida, desde Buenos Aires hasta la base Marabrio son aproximadamente 3.200 kilómetros. Y, este, por vía marítima hace aproximadamente, bueno, digo la fecha, en el año 67, en el año 67 tardé 15 días en llegar. En la actualidad, se llega a la Antártida con la Vionércule 6.30 en 6 horas 45 desde Buenos Aires. Muy importante, y eso parte es el motivo de, 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 el porqué de la base Marabrio. Bueno, cuando nosotros hablábamos, se decía que, hablábamos de hacer una pista de tierra, nos decían que la Antártida es un manto blanco de hielo y de nieve. Pero, pese a eso, se trabajó. Bueno, acá, eh, nosotros lo que hacíamos, eh, todos los años para la estación, porque nosotros hemos la base, la base Matienzo, llegábamos a esa barrera, la barrera de Larsen, atracábamos y dejábamos la carga. En el 67 no lo pudimos hacer, y en el 68, este, tampoco, porque toda esa agua que ustedes ahí eran, en esos momentos eran hielos. Este, no, no, de esta manera, atracaba el buque y descargaba. Y más o menos, la base Matienzo está, está a 30 kilómetros, pero acá hay que dar varias vueltas por, por las grietas, para llegar. Matienzo, eh, el 29 de octubre de 1968, salía esta noticia. Matienzo cerrará por grave problema. ¿Por qué? Porque estaba en emergencia severa, los integrantes de la dotación, que no habían recibido abastecimiento en mes antes, el año anterior, y estaban ya en las últimas. No tenían víveres, no tenían combustibles, estaban al mando del alférez Jorge Valdecanto. Eh, bueno, y ya nos decían a nosotros que íbamos a volver y les íbamos a cerrar la base. Eh, pero, gracias a, a una maniobra de la Armada muy importante, entró por el sur, y encontró, este, esto que ustedes ven, que es un témpano a la deriva. Eso está navegando. Y se, este, este, y se, eh, ¿cómo se dice? Se, se descargó, y desde allí, eh, perdón, una cosita, Cristian y Claudia Álvarez, no podrían salir de la imagen porque me tapan lo que yo estoy explicando. Eh, ¿puede ser? Ah, no, no, queda, queda, queda el nombre. Bueno, está bien, está bien, no importa. Eh, bueno, y desde allí, con helicópteros, se trasladaba, con estos helicópteros, los UH-1H, Ben-UH-1H, desde allí, unos 60 kilómetros, hasta donde está, eh, el Christensen y el Robertson, que son dos islas, que era donde tenía que haber atracado el barco. Entonces, allí, utilizando estos vehículos Snowcat, que trasladaban, este, eh, el dinero con carga, hicimos un trabajo hormiga, estuvimos durante varios, este, eh, varios días, más de un mes, trasladando casi 300 toneladas de carga. Eh, eh, nosotros estamos allí, sobre la barrera del Arsene. Esa barrera tiene más, unos 500 metros de, este, este, de esos. Al punto tal que a nosotros a veces nos decían, che, ¿por qué vas en un agujero y pesca? Bueno, se imagina, un agujero de, de cinco cuadras, porque es una, 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 una superficie muy, muy, muy importante. Bueno, nosotros así íbamos hacia la base Marambio para hacer la descanza. Perdón, Matienzo. Así se veía Matienzo en el año 68. Lo que se ve atrás es la barrera de hielo congelado, la barrera de Larsen. Allá se ve una montañita que es el Christensen y el Robertson. Y lo que se ve acá a la izquierda son los escombros, que ahí se formaban muchas repletas. Ahora, ahora en la actualidad, la base Matienzo es esta. Es decir, ese lugar por donde nosotros nos desplazábamos, en 500 metros de espesor, un día se directamente colapsó y se desintegró. Y ahora, Matienzo es esto, lo que antes era prácticamente, ahora es una isla. Antes era un ataque que afloraba en la superficie del hielo. Bueno, nosotros hicimos el relevo de la dotación. Abastecimos parcialmente con material y combustible. Reconstruimos la base. Las caminarías estaban todas reventadas por el frío. Múltiples tareas. Y una vez puesta en servicio la base Matienzo, en el mes de abril comenzamos con la operación Marambio. Se sobrevoló la isla Saimut, que es la isla vicecomodoro Marambio, y se obtuvieron fotografías oblicuas y verticales. Con esas fotografías se procesaron y se pudo determinar que esa isla era una isla de 19 kilómetros por 18. Y estaba coronada a 200 metros sobre el nivel del mar por una meseta. Ustedes esas líneas que ven ahí son las distintas cotas, las distintas alturas. Es decir, es así como las isoterma, las isobaras, algo similar. Y ahí se puede ver perfectamente la meseta de 3 kilómetros por 4, que es donde después se instaló la base. Bueno, nos dan la orden de tomar posesión de la isla. Tomar posesión de la isla. Se planificó este trabajo y se intentó llegar hasta Marambio, unos más de 100 kilómetros, por sobre mar congelado y barrera de hielo. La barrera del arce, esa famosa barrera que ya nosotros estamos acostumbrados a ir y venir sobre la misma. Bueno, pero las condiciones de los hielos, sobre todo cuando se llegaba al mar congelado, eran lo imposibles por las grietas, por los escombros, y no se pudo realizar utilizando este medio terrestre. En la base Matienzo teníamos este pequeño avión, que es un avión Viver, monomotor. Es un avión que, como pueden ver, tiene dos esquíes principales y atrás un patín de cola, que es un pequeño esquí. Entonces, se pensó realizar la operación por el modo aéreo. Bueno, ¿qué se hizo? Se sobrevoló la zona de Marambio, debajo de la meseta. Se pudo observar que había, la bahía López de Bertodano estaba congelada. Pero claro, uno de arriba la veía tanquito, pero no sé cuál es el tesoro. Entonces, con este avión Viver, tocaban así a ver si pasaba algo y aparentemente no había problema. Entonces, se decidió tirar desde el aire bolsas con piedras. Esas bolsas impactaban en el hielo, en el mar congelado, y no se rompían. Lo que nos decía que se podía aterrizar. Bueno, había posibilidades, ¿no? Entonces, el teniente Oscar José Posi, con su oficial mayor, principal de esa época, Zamora Alberto Velázquez, intentaron el primer vuelo con mucha seguridad, porque iban a, de pacito iban tocando, cosa que si se hundían, le daban motor. Bueno, se llegó al lugar, Velázquez baja, empieza con un pico de garra contra el hielo, ve que está duro, salta de contento, pero cuando vuelve, ve que, no sé si se dan cuenta, que atrás falta ese patín de cola que habían visto en las fotos anteriores. Se arrancó el patín de cola. Estaba apoyado el toscano del avión en el hielo. Y era imposible realizar la operación aérea. Entonces, despegar y aterrizar. Bueno, suerte que Velázquez tenía elementos de alta precisión adentro del cano del avión, entre ellos alambre. Alambre, y con alambre ató, primero armó con alambre el patín de cola roto, y luego lo adaptó al avión. Y así, de esa manera, despegaron y fueron al ascenso donde se efectuaron las reparaciones correspondientes. Algo paradójico. Corría el año 1969. En el año 1969, y el hombre llegaba a la luna con endastiegue de ciencia y de técnica. Y nosotros, los argentinos, con este pequeño avión, llegamos para comenzar una acción que era romper el aislamiento por el continente antártico, y lo atamos con el ámbito. Bueno, desde donde anevizaba este avión, hasta en la costa, había más o menos mil metros, donde con unos trineos que se llaman bananas, porque es una forma de una banana, y ahí arriba se pone la carga y con una soga se tira, se armó un campamento, se instaló un campamento al mando del teniente Mario Víctor Liciardeno. Allí llegaba el personal que venía desde Matienzo, y aparte de eso, todo el material que tenía que subir a la meseta para, bueno, para sustituir y para trabajar. Fue así que el teniente Francisco Lorencio Menzi, armando de una patrulla de avanzada, subió a la meseta a los 200 metros sobre el nivel del mar, tardó cuatro horas más o menos, y cuando llegó arriba, vio que era una superficie como la que ustedes ven, de barro congelado semiplano, barro congelado, que en la actualidad es lo mismo, barro congelado, donde con picos, palas, barretas, sin ningún otro elemento, sin ningún elemento mecánico, se sacaban esas piedras, y se ponían al costado, pero había que despegarlas a veces, ahí tenía que estar una hora, uno para despegarlas, y se despegaban y se ponían en un ancho de 25 metros. Bueno, esa tarea era constante, no había descanso para comer, nada, y seguíamos trabajando, y donde sacábamos una piedra chica, poníamos una piedra grande, perdón, poníamos una piedra chica, y así íbamos compensando, hasta que la última, lo último que compensábamos, era con esos que quedan, esos como desechos, de lo que estábamos rompiendo, que ustedes lo pueden ver ahí adelante. Entonces quedaba liso, liso como para que pueda rodar, la rueda de un avión, que tiene que ser una superficie lisa, no puede haber piedra, no puede haber nada. Bueno, nosotros vivíamos como, como les mostré antes, en pequeñas carpas, carpas para dos personas, en esas carpas, nosotros, cuando entrábamos, nos sacábamos la campera, las botas, y nos metíamos en la doble bolsa de oro, pero antes prendíamos un calentador primus, calentador primus, que dentro de la carpa, teníamos una temperatura agradable, pero en cuanto apagábamos el calentador, al ratito nomás, tomaba la temperatura de afuera, de afuera era bajo cero, 15 grados, 20 grados, roceros, del día, del día, y nosotros teníamos una barba copiosa, y a la mañana, todo esto de la barba era hielo, no podíamos mover la boca, y lo más cómico, era que nos mirábamos entre nosotros, porque era de dos personas la carpa, y nos reíamos, porque nos salían dos estalactitas, de los orificios nasales, y nos reíamos, porque decíamos, mirá, nos están saliendo los cuernitos, y esas bromas, bueno, seguimos, seguimos trabajando con ese despeje, y cuando la pista tenía 300 metros por 25, ese pequeño avión Viver, que había anevizado, en la base a tiento, se le colocó lo que ustedes pueden ver, bueno, no tengo un puntero acá para explicarle, al lado del esquí, se ve la rueda, se le colocó un sistema de esquí rueda, en la base Matienzo, el avión despegó, con sus esquíes, como siempre, como todos los aviones lo hacían, en la Antártida, y en el aire, con una bomba hidráulica, se le daba bomba, se levantaba, los esquíes, y quedaban las ruedas para rodar, y aterrizaron con ruedas, fue la primera vez en la historia de la humanidad, que un avión aterriza con ruedas, en una pista natural de tierra, la primera vez que tenía 300 metros, bueno, eso nos dio más fuerza, y también un apoyo mayor, porque había elementos que, que se podían traer con esa avión, el 9 de octubre, desde un avión Air, con el 630, nos lanzaron todos tipos de elementos, porque estábamos, teníamos un grave problema de, de abastecimiento, de comida, y otras cosas, nos tiraron carpas, ropa, y después nos tiraron barretas, y lo más importante, y lo más cómico, era que nos tiraron picos, porque lo pedimos con prioridad, claro, porque los picos que tenían, los picos que son de 55 centímetros, de tanto darle a la piedra, habían quedado reducidos a 25, y ya no servía como pico, era como una masa, después nos lanzaron unas carretillas, de las cuales, hubo un problema, el lanzamiento, que se rompieron, y quedó una sola, que también la atamos con alambre, y todas las piedras, que estaban alrededor, que estaban los costados, las alejamos a 50 metros, cosa que si un avión aterriza, y se va contra las piedras, ya no es lo mismo, las piedras naturales, que esas que estaban, amontonadas, nos tiraron cartas, cartas que fueron muy importantes, hacía mucho que no lo recibíamos, recibimos cartas de nuestros seres queridos, cada uno, una historia, una historia distinta, bueno, y así seguimos, y llegó, el 29 de octubre, de 1969, cuando la pista tenía, 900 metros de longitud, por 25 de ancho, y una zona libre de obstáculos, de 50 metros, y a la cabecera de pista, se le colocaron tapores, de 200 litros, con material combustible, y al encenderlo, largaba humo, y se veía de metros, ese día, desde la base aérea militar, en Río Gallegos, un avión Fokker, F-27, matrícula Tango Charlie, 77, al mando, desde el comodoro, Roberto Ken, cruzó el Dray, que es el estrecho que separa el continente antártico del continente americano, mil kilómetros, y después de volar aproximadamente 1.400 kilómetros, no tenía ninguna ayuda radioeléctrica, no tenía radiofarras, no tenía radioaliza, nada, era navegación pura, y fueron navegando hasta el lugar, hasta que vieron, los cuatro hilos de humo, que salían, entonces, apuntaba, al que le habíamos dado, como, este, como, tenía que iniciar el aterrizaje, y los otros, para, para ver, para poder comprobar, el, el trazo de la pista, porque estaba muy marcado, y así fue, que aterrizó, por primera vez, en la historia de la humanidad, un avión, proveniente, de otro continente, y, para nosotros fue, algo muy emocionante, yo ahora les estoy contando, y se lo ponen a la piel de gallina, porque, estábamos formados, rompimos pilas, saltamos de alegría, llorábamos, porque se había cumplido un sueño, se había cumplido una utopía, a nosotros nos trataban locos, hablábamos por radio, sí, porque estamos haciendo una pista de tierra, aquí en Marambio, y nos salían al cruz, y decían, che muchachos, porque no ponen una fábrica de helado, porque no, no, era como que, era muy, era absurdo lo que hacíamos nosotros, pero, gracias a Dios, eh, tuvimos la pista, el 29 de octubre, de 1960, y, bueno, ahí está el avión aterrizado, ahí están los esquíes, que se lo habían sacado al tango, al paseo, cico, ese día, y se le sacaron los esquíes, y despegó con ruedas, y voló a, este, a Río Gallegos, este, bueno, la formación, estuvo en el ministro de defensa, altas, la formación de la tarde, o altas autoridades, y ese día, se inauguró la pista de la base Marambio. Estos son los compañeros, bueno, primero de arriba es el, y después está el teniente pose, ahora tiene otro grado, ¿no? Teniente pose, que ya no vive, teniente Menzi, teniente Lizardelo, doctora Huet, su licenciado a Dios Jiménez, su licenciado elaje, su licenciado principal, Clópez, que ya no está con nosotros, Ayala, también, que ya no está con nosotros, el sargento ayudante Soria, tampoco era porque no está con nosotros, bueno, yo estoy con ustedes, el subincial auxiliar Alinareti, el subincial de Callardo, también está con nosotros, el subincial Ferrari, el subincial Pioramonti, que hasta hace dos meses estaba con nosotros, acaba de aparecer, el cabo primero Cortelesi, el cabo primero Timo, el subincial, el cabo primero Sisoy, el cabo primero Medina, que falleció, Minani, el cabo primero Minani, el cabo primero García, el cabo primero Chinones, todos estos, los más jóvenes, ya fallecieron, o sea, que quedamos menos de la mitad. Bueno, nosotros éramos la dotación de la base Mati Edilson, y estábamos en la base Marambio, no en la base, en la isla Bicepocodoro Marambio, que se llamaba Isla Marambio, y tomó el nombre, que dice Comodoro Marambio, porque tomó el nombre de la isla. Nosotros, desde allí, nosotros somos dotación cero, no éramos dotación de Marambio, la dotación uno, estuvo en el año 1970, y ellos, a mediados de noviembre, se hicieron cargo de las tareas que habíamos iniciado nosotros, y viviendo en carpas, con picos, con palas, de la misma manera, continuaron las tareas iniciadas. Construyeron las primeras certificaciones, y alargaron la pista que le habíamos dejado nosotros en 900 metros, a 1200 metros, que es la misma longitud que tiene en la actualidad, 1200 metros. Bueno, así con esa capacidad cooperativa, el 11 de abril de 1970, por primera vez aterriza un avión Hércules C-130, y ya cambia de la era táctica. Ustedes saben que el Hércules es un avión con alas, es un avión que se puede, un vehículo por sus propios medios, puede subir por una rampa, y además tiene un sistema de carga paletizado, que entra y sale la carga por medio de pal que se desplaza en rodillos, es decir, es un avión que normalmente puede trasladar 20.000 kilos de carga, pero en Marambio lo hace con 10.000, porque prácticamente la pista es chica, y tiene sus limitaciones, porque si se llega de largo se cae de la piscina. Bueno, fue un ayer y un hoy, un ayer y un hoy por este avión. Se comenzaron a hacer los vuelos en sentido transpolar, Australia, 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 son vecinos nuestros vía Antártida, antes para llegar allí había que volar al norte, en California, por ejemplo, se cruzaba el océano, se volaba hacia el sur, y se tardaba tres días más o menos en hacer vuelos. Ahora, a partir de el año 72, aproximadamente, se comenzaron a hacer los vuelos transcontinental. se logró abrir las rutas para el provincia argentina, que lamentablemente, por razones económicas, hace unos años dejó de volar, pero gracias a Dios lo sigue haciendo una línea que opera desde al principio, una línea chilena desde Punta Arena, y ahora desde Seiza, una línea que no sé el nombre, porque son varias compañías. bueno, como les dije antes, en base esperanza el hecho que tengan la forma rápida de entrar y salir a la Antártida, se instalaron familias, y es familia que este avión no está. Bueno, se instaló la escuela, la escuela provincial número 38, que tampoco está funcionando, una escuela que, bueno, tiene muchos recuerdos, muchas emociones, también nacieron argentinos en la base esperanza, argentinos que tienen una característica especial, son argentinos, pero no son americanos, porque nacieron en el continente americano, nacieron en el continente antártida. Bueno, ahora la base Marambio es una base modelo, es una base que es un orgullo para los argentinos, todos los trabajos que se hicieron en estos 52 años, este hangar, este, el colección científico, es decir, la torre de control, bueno, esta es la pista vista desde arriba, el trazo de la pista a la derecha está a la base, aquí se ve otra pista, y la que sale a la izquierda es una de 1600 metros que se hizo hace 3 años aproximadamente, pero que no está habilitada por la NAC, o sea, que se operó cuando se inauguró, pero no, no, no es una pista porque la pista de la base Marambio en este momento es una pista autorizada, una pista digitada por la NAC. Bueno, yo les hablaba de ayer, de ayer, las carpas y todo esto, y este es el hoy, una base importante, una base importantísima, una base que da orgullo, la base actual vista desde arriba, desde la pista, del hangar, de la torre de control, ustedes se acuerdan cuando comencé con esta charla que les decía que el 29 de octubre de 1968 salí este día que Matienzo cerrará por problemas, cerrará base por graves problemas. Bueno, la base no cerró, la base siguió trabajando y este es un ejemplo y un orgullo para los argentinos porque nosotros el 29 de octubre de 1969 la Fuerza Aérea no iba a tener ninguna base porque se cerraba la única base que tenía pero el 29 de junio el 29 de octubre perdón de 1969 la Fuerza Aérea tenía dos bases aéreas la base Matienzo y la base Marat. Bueno, en el el comedor de la base Marambio es emblemático esto porque lo lleva dentro del corazón dice cuando llegaste a Pera me conocías cuando te vayas me llevarás contigo esto es real el que va Marambio sale vuelve de Marambio le queda de su sentimiento y ojalá que le pase a ustedes lo mismo pero no conmigo sino con la base ¿por qué? porque dicen que no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce a la Antártida hay que conocerla para amarla y defenderla porque es un pedazo más de nuestra parte yo les agradezco mucho yo hablé a la curada porque tenía miedo de no alcanzar el tiempo por lo que les ocurrió bueno si es que hay tiempo quedo a disposición de aquello que desee hacer algún tipo de pregunta y además les dejo nuestra página de internet www.marambio.acu o escriben ahí un parroba marambio.acu nos informan su nombre y apellido a la localidad y nosotros los suscribimos y todos los meses reciben importante un boletín de noticias con importante información así que bueno Cristian quedo a disposición de ustedes o me despido de todos ustedes ¿Por qué los vuelos comerciales transpolares son más caros? Hace referencia a una parte de su presentación Fabián Edgardo Juárez nos pregunta doctor ¿Cuándo fue su última visita a la base Marambio y qué sensaciones tuvo? Bueno a la base Marambio yo todos los años salvo el año 2000 2020 porque con el problema de la pandemia yo hace ya unos cuantos años con mi hijo armamos el museo de la base Marambio y concurría todos los años a modo de curador para además para el mantenimiento para llevar elementos porque aparte de eso donamos todo nosotros lo que estaba allí y lo íbamos manteniendo así que ahora espero el próximo año y qué siento bueno yo siento algo especial yo cuando llego a la base Marambio se abre la puerta la puerta de adelante donde nos baja siempre y miro esa base con el piso alargado la torre en la este el científico la casa habitación el hangar y es es hermoso es algo hermoso yo lo veo como si fuese un hijo de 52 años un hijo que que ha triunfado en la vida que ha llegado a eso cierro los ojos y recuerdo más o menos para el 15 de noviembre cuando despegamos de la base de la base Matienzo recientemente inaugurada un Guamarambio y de arriba veía el trazo de la pista las las este las carpitas y un y un y un mástil de caña coligüe con la bandera de y me emociona mucho porque es como que eso era mi hijo que era un bebé y ese bebé ahora es su hijo que está triunfando en la vida y que es un orgullo como la va a separar muchas gracias doctor tenemos más preguntas doctor aquí Norma periodista les había comentado que que nos está acompañando una periodista del diario mexicano La Jornada y nos hace la siguiente pregunta un segundito felicidades doctor Luján dice que cuando estaban en la tarea de fundar la base Marambio dormían en carpas y encendían la calefacción luego la apagaban y entraba frío de hasta menos 15 o 20 grados ¿cómo aguantaban esas temperaturas sin la calefacción? si dice que estaban hasta con estalactitas en las fosas nasales bueno el cuerpo humano está preparado para toda la contingencia hay quienes la pasaron peor nosotros yo lo llevó por voluntad ya habíamos que lo levantábamos a la mañana prendíamos nuevamente el calentador nos acabamos y tomábamos algo caliente o sea que era un sacrificio temporario ¿no? pero y respecto a México creo que yo estoy en contacto con ella que ella ese diario es porque tenemos de todo el mundo tenemos más de un millón de personas llegamos con los boletines de la fundación y creo que ese diario de México estamos llegando muchas gracias acá Mara pregunta la de Marambio ¿fue la primera pista aérea en el continente antártico o hubo otra antes? la primera pista de tierra natural de tierra en el continente antártico antes ya revisaba con pies pero de tierra a tierra propiamente dicho es Marambio muchas gracias aquí están saludando en la en el chat felicitarlo también por por su exposición aprovecho para recordarles que que un día como hoy en el en el año 1961 se inauguró Matienzo justamente en la presentación del doctor Luján estuvo presente a esta base veo que están conectados desde base Marambio queremos mandarles nuestro especial y ahí los veo los veo y con una guerra en alegría los veo a todos las rotaciones antárticas de Marambio son como mis hermanos así que los estoy viendo y les mando a todos un fuerte abrazo y gracias por lo que están haciendo por nuestra patria por nuestra fuerza aérea y por nuestra base Marambio gracias ¿Quieren aprovechar para decir algunas palabras desde base Marambio? esto no estaba preparado si quieren compartir algo los escuchamos no se está escuchando en este momento ahí activaron el audio ahí algo se escucha a ver hola hola bueno si se escucha bajito pero se escucha queremos enviarles un gran saludo al doctor Luján acá está presente toda la dotación 52 de la base Marambio y expresarles que siempre es un es un honor presenciar las charlas del doctor Luján un gran amigo Juan Carlos y es historia viviente queremos enviarle un gran abrazo y a ver si esta pandemia pasa algún día nos puede visitar ojalá 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 es mi Juan Carlos un abrazo muchas gracias muchas gracias y mi saludo y un fuerte abrazo para todos gracias ahí lo veo Fabián también maestro Fabián mi padrino el padrino Luján si si soy Fabián es embajador de paz y yo soy embajador de paz también hace muchos años este y nos fue a padrinar y recibimos en el eh la legislatura de la ciudad de Buenos Aires él recibió este sus atributos como embajador de paz es un honor un honor gracias para mí también porque es muy buena persona bueno después de este intercambio entre Marami ah perdón está está creo que hay un amigo de Río Cuarto que está por ahí lo vi no lo conocí en un principio porque está un poquito gordito pero Juan Carlos no Carlos 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 Soyola un gran amigo que me ha ayudado muchísimo desde Río Cuarto que es un lugar muy importante hola hola buenas tardes un gusto estar con usted gracias igualmente gracias bueno para para ir finalizando eh quisiera proponer es lo siguiente que prendan las cámaras aquellos que todavía no lo pudieron hacer y vamos a despedir y agradecer al doctor Luján y a cada uno de ustedes por la asistencia y les propongo cerrar esta actividad con un aplauso al doctor Luján y también por la presencia de cada uno de ustedes en este espacio bueno muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias y espero la próxima vez estar más tranquilo porque la verdad que nos cayó la la cibernética y estaba un poco nervioso y me tragué un montón de cosas que les quería decir no se notó salió impecable doctor así que no se preocupe estamos muy agradecidos de que pueda de que haya compartido la experiencia con nosotros y aprovecho para invitar a a todos quienes participaron de esta charla vamos a tener un nuevo encuentro antártico este viernes a las 18 horas en esta ocasión vamos a cambiar la temática vamos a concentrarnos en el rol que tienen los museos antárticos y para ello contamos con la presencia de de bairo quien es el licenciado bairo quien es el director del museo marítimo del presidio y también tiene en ese museo el museo antártico les voy a pasar para aquellas o para quienes estén interesados el link para escribirse en un momento más y también les voy a pasar para que estén al tanto de todas las actividades que vamos haciendo pueden consultar la página de facebook de la secretaría de malvinas antártida isla del atlántico sur que se las paso aquí también doctor acá acá tenemos mensajes para usted todavía esto no termina parece doctor lo esperamos en la segunda parte de inusualia nos dicen como no como no me encanta ahí la vi también a la doctora que trabajó mucho en el trabajo de ciencia por la ciencia ahí la veo ahí la veo hola que tal Adriana bueno ojalá podamos reencontrarnos son las que puedo localizar pero veo que hay varias personas amigas y me da mucha alegría bueno muchas gracias doctor por por su excelente exposición e invito a todos aquellos que participaron hoy a la actividad este viernes a las 6 de la tarde y ya saben cualquier consulta o duda tienen nuestro correo electrónico antártida arroba tierradelfuego punto go punto ar y bueno muchísimas gracias nuevamente a todos gracias y hasta la próxima